Así que... Porque sos lo que se ríe Adán , bueno, pues mi hija Me estás risando Es verdad, me llamo la vaina Es difícil Sobre la cara Pero para que se ríe por eso Mada y yo soy fiel ¿Se ríe la vaina? Se ríe la vaina, gracias Oye, hermano ¡No deja un peludo tampoco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Noelia, ya! ¡Ya, Noelia! ¡Ah, pero bien por mí! ¡Sí, payasa! ¡Es tonto, tonto, pero tonto! ¡Gracias, Lucía! ¡Gracias!